Hola, yo soy Avirazal, canalizador del Grupo Pirámide y contactado de los seres de Sirio. El tema de hoy son los registros akáshicos. El expediente personal de cada alma se llama Akáshico. Contiene el historial de vidas, más las anotaciones que hayan hecho los guías sobre situaciones y respuestas que el alma haya dado en momentos particulares. En los últimos años hemos visto hombres que han salvado milagrosamente años de morir en caídas desde pisos superiores de edificios. Es un buen ejemplo de anotaciones que los guías harán en sus akáshicos respectivos sobre ese logro en particular. En mi lectura de energía he visto incluso que el tono del papel en que hacen los guías las anotaciones es como color vainillo. También he distinguido un par de veces la escritura del akáshico. Es muy concisa, breve y concreta. Es decir que en el akáshico hay de hecho documentos y es posible distinguir hasta el tipo de lectura y el color del papel. No son físicos, así que de nuevo en la interpretación queda nuestro cerebro de tales realidades que son inmateriales. Si una persona se suicida queda en su akáshico por lo general como una falta de mérito. Hay que tener cuidado porque entre otras cosas es una manera de no hacerse elegible para oportunidades adelante en el camino que incluye más allá del nivel de la humanidad. Quiere decir que los guías van a ser elegibles para oportunidades aquellas almas que hayan demostrado fortaleza, resistencia y el suicido es lo contrario. Los akáshicos culturales consisten en un respaldo que los guías espirituales hacen de ciertas realidades que han acontecido o ciertos contenidos importantes. Lo que pasa es que la realidad y la existencia requieren de respaldos, es decir, de copias en algunos lugares. También de estarse presentando como realidades de respaldo. Increíblemente la limonera que pide caridad en la calle con sus hijos parece ser representación del Espíritu Santo y entraría en esta clasificación de tales respaldos. También puede ser representaciones simbólicas. Un akáshico cultural es una realidad importante que sucedió con un contenido valioso. que es colocado como en respaldo por los guías espirituales en la energía personal de alguien. Por ejemplo, una consultante francesa quien atendía en el parque de Coyoacán trae un implante metálico de apariencia latón en la nuca, el cual la hace representante a ella de toda la cultura francesa en su globalidad. Otra persona, quien hizo lectura de ámbar, quien vive en el extranjero, trae en la espalda un akáshico cultural consistente en un implante en la mitad de la columna de álbum. El espalda observa la realidad de una batalla de guerra en el pasado. Autica y verídicamente, trae un implante con los contenidos de una antigua batalla de guerra que sucedió hace muchos, muchos siglos. En mi caso personal, el pirámide me colocó un implante en forma de metal fundido, pero en cuarta dimensión, en la parte alta de la columna vertebral, el cual traje durante algunos años y después me lo vinieron a quitar, tal implante. En tal implante tipo metal fundido, lo que me colocaron fue una parte de la historia de la música. Tal vez haya contenidos culturales de la humanidad que se encuentren en estos momentos en colecciones de implantes complementarios, de manera que, digamos, 20 personas trajeran en su energía personal, cada uno, un implante con la historia de la ciencia o del arte, en la humanidad, por ejemplo, que fuera todo ese contenido repartido en 20 implantes complementarios en la energía personal de 20 personas diferentes. Esto no es ciencia ficción. Hay implantes que son archivos akashicos culturales en que los guías respaldan contenidos que son de gran valor y los colocan en la energía individual de las personas sin que tales personas se den cuenta. Es una realidad en la naturaleza que, por ejemplo, las orquídeas hacen exactamente lo mismo con todos los insegnos que las visitan, es decir, los convierten en una manera de estar difundiendo la vida alrededor. Y este ejemplo tiene que ver porque hay mucha información espiritual y el conocimiento de la humanidad que tiene que ser respaldada. La apertura de registros akashicos debe contener por principio de cuentas cuál es la naturaleza espiritual de esa alma en particular. También lo significativo de su camino de vidas, que vaya más allá de la mera rutina, al igual triunfos y éxitos que sean sobresalientes. Algunos logros llevan al alma a recibir un nivel de desarrollo espiritual por encima de lo esperable, precisamente por el mérito que tal alma demostró. La apertura de registros akashicos debe mostrar también los planos espirituales humanos del astral, toda vez que se llevan la mitad de la experiencia vital total del alma. Para un alma que haya culminado el camino humano, su estadía en planos espirituales debe haber consistido en unos 1300 años. En el astral se ven los guías, las ceremonias de las almas, las conferencias que ellos imparten, los sitios a los que son llevadas las almas según sus capacidades, retos, misiones en la vida a la que van a nacer. Una labor de apertura de registros akashicos que no mostraran ni al astral, ni a los guías, ni a sus ceremonias con las almas sería incompleta, es la pregunta. El akashico contiene información de ciertos tipos de vidas que son, digamos, pruebas estándar. La vida en la que la persona nunca logró estar en paz, simplemente porque al terminar un problema surgían otros. La vida en la que los guías le colocaron al alma juntas, sus incapacidades para enfocarse y generar logros, es decir, todas las dificultades y omisiones a lo largo de una vida. En el akashico, eventualmente se podía ver a Yekl, quien es el guía que nos enseña a vivir, puesto que cuando el alma va de regreso a la vida física, han pasado muchas décadas y el mundo al que se va a tener que enfrentar el alma ya no es el mismo del que salió al terminar la vida anterior. En el akashico, eventualmente podría observarse el aspecto de muchos de los guías humanos, que es como siguen, son altos como de tres metros de altura, tienen dos rostros en la cara, no viendo cada rostro hacia derecha e izquierda, no viendo uno hacia adelante y otro hacia atrás, sino que son oblicuos, viendo hacia adelante. En la parte izquierda de la cara, un rostro de mujer y en la parte derecha de la cara, un rostro de hombre. De hecho, hay doscientos tipos diferentes de guías espirituales con que tienen los dos rostros en la cara, alguno humano y humano. Hay otros tipos de guías que tienen un rostro humano y otro rostro animal, pero también hay guías que tienen de un lado de la cara un rostro animal y del otro lado de la cara un segundo y diferente rostro animal. Todas esas realidades y visiones deben, sin embargo, comprenderse desde las herramientas que tiene un cerebro humano, puesto que como humano mi cerebro tiene que interpretar las realidades como son en nuestro mundo. No es una deformación. Lo que sí es una interpretación según las realidades en las que se ha formado mi cerebro. Son muy impresionantes los guías espirituales. Su compromiso es aprovechar hasta la última brisna de capacidad que tenga el alma para potenciarla en la vida humana que va a comenzar. En el Akashico se hace evidente cuáles son las almas que se han querido mucho, protegido, necesitado y amado a lo largo de varias vidas. Los guías lo aprovechan en esas pruebas que van a necesitar un amor de veras incondicional. Por eso es que a veces encuentro que actuales relaciones muy estrechas en las personas en realidad vienen de que fueron padres e hijos o hermanos en vidas anteriores. El Akashico termina empapado del astral y de los guías exacto igual que el traje de baño termino empapado de la alberca o del mash. Están en contacto permanente. Sin embargo, la apertura del Akashico no resulta lo que la gente esperaba simple y sencillamente porque ni su nivel de desarrollo ni sus vidas anteriores ni su naturaleza espiritual están planteando algo especial. Viéndolo bien tampoco tendría por qué ser algo especial. Lo que pasa es que se le han hecho ideas de cosas muy poco reales a las personas cuando se trata de las vidas anteriores las cuales no se recuerdan porque el Akashico sí es un historial más no una película pero va a ver como palomitas y un helado. El Akashico además en ocasiones es penoso puesto que no todas las vidas han dado cosas buenas de qué hablar. Para quienes hacen la labor de apertura de registros Akashicos todo ello debe ser hecho con humildad inclusive mostrar defectos, falta de esfuerzo falta de aprendizaje que se ve en las vidas anteriores puesto que la vida no siempre es una fiesta sino que tiene episodios en que uno debe repetir incluso volver a empezar. Bien visto la apertura de registros Akashicos suele dar sorpresas porque en ocasiones las pérdidas, injusticias y carencias han dado mucho aprendizaje. Para almas con desarrollo espiritual avanzado también debe poder verse la vida de cambio de género que es venir a una vida humana en el género opuesto pero en todo lo que la rodeó emocional familiarmente y en sus aprendizajes a tal vida y porque es una vida conmocionante. En el Akashicos se encuentra ese reto que todavía está esperando a que el alma termine de solucionarlo de una vez y para siempre esa actitud que vida tras vida se atora y no sale como debiera este tiempo de la actualidad nos está entregando la novedad de que se pueden observar todas estas realidades espirituales que hace apenas medio siglo hubieran dado miedo.